De nuevo. Nacho, exactamente parque de la ciudad que se viste de Pascua, que puede ser visitado desde hoy hasta el próximo domingo. Y estamos en la búsqueda del conejo. ¿Lo ves al conejo? Es un filtro de Instagram. ¿Lo ves al conejo? Nacho, felices Pascua. Felicidades. Este es el lugar en donde te podés hacer la foto en el parque de la ciudad. Vamos a empezar a recorrerlo porque tú lo decías, es un predio muy grande en la ciudad de Buenos Aires y hay diferentes postas. Bueno, yo ya me vestí de conejo de Pascua porque, por supuesto, estamos en toda la celebración. Mira, primera estación, la que está allá, el taller del conejo. Aquí todo está relacionado con conejos, con huevos, bueno, con todo lo relacionado con la Pascua. Taller del conejo en donde hay clases de maquillaje artístico, clases de pintura, acuarelas. Y fíjate la cantidad de chicos y chicas que ya se están preparando para crear con diferentes objetos, con colores y con materiales, hacer, bueno, las diferentes actividades. Te puedo seguir, te podemos hacer dos cosas. Una, seguir mostrándote las estaciones. U otra, ya mandarnos allá a hablar con los chicos. Lo que vos me digas. Y a ver, ¿qué te parece a vos más, lo que tengas a mano? ¿Cuál es? Ay, me parece más divertido acá, mirá. ¿Estación del conejo? Voy con lo más divertido. Vamos, lo más divertido. Estación del conejo. Bueno, y aquí tenemos el salta al conejo, se llama esta estación. Esta estación es salta al conejo. Son diferentes inflables que están dispuestos en el parque para que los más chicos y las más chicas, a mí me encantaría ser yo la que esté ahí saltando, pero no creo que me vayan a dejar. Pero fíjate, para que los más chicos y las más chicas puedan disfrutar de, bueno, del parque de la ciudad. No, mira, ella ya está maquillada. ¿Cómo estás? Buen día. A ver, ¿cómo les va? Buenos días. ¿Disfrutando la Pascua en la ciudad? Cuénteme, ¿cómo está el parque? Está muy lindo. Bien. ¿Qué hicieron hasta ahora? Les pintaron la carita, vimos un show de los conejos. Bien. Y re lindo, re lindo como bailaron, re lindo show. Bien, perfecto. ¿Venís con tu hija, la que está ahí jugando? Sí, con mi nena de 3 y mi nene de 10. Bien, disfrutando entonces. ¿Qué se hace hoy por Viernes Santo? Pasear con los chicos. Pasear con los chicos en la ciudad. Sí. Bien, perfecto. Bueno, gracias. ¿Tu nombre? Judith. Bueno, ahí está Judith, que está con sus nenas, que están saltando. Hola, a ver si saluda. Hola, amor, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, ella está, ella está. Ay, yo quiero ese maquillaje también, Nacho. Fíjate, es esto que tiene ella en la carita, en lo que están haciendo en las diferentes postas. Ahora lo voy a pedir, sí. Ahora, mira, mira qué divertido. Qué divertido. A ver los chicos cómo saltan. Bueno, aquí sería saltando el conejo. A ver, voy por acá. ¿Cómo andan, chicos? Esta sería la posta de saltar el conejo. Vamos, vamos, vamos a ver de este lado. Espera, fíjate. Voy a mandarme por acá a ver si los chicos... Porque, claro, es como que te encuentras acá y estás en el medio de un... Buen día. A ver si... Nacho, yo me mandé. Me mandé a ver si me he encontrado con alguno de los chicos, pero... Claro, ya está, pero pará, porque siento que van a venir a retarme en algún... Hola, ¿cómo andás? Bien. Contame, ¿cómo estás festejando las Pascuas? Bien. ¿Bien? ¿Qué hiciste hoy? Hoy... Hola. Hola. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás festejando las Pascuas? Bien. Bien, ¿qué están haciendo? Estamos las dos juntas con mi mamá. Con tu mamá, bien. ¿Cómo, cómo, cómo, qué comieron? ¿Qué van a hacer? Vamos a ir a... Vamos a disfrutar acá y después vamos a ir a McDonald's. ¡Ay, qué rico! Bueno, hoy no se come carne, pero ya van a ir a McDonald's. ¡Hola! ¿Cómo andás? Todo bien, bueno. Saltan todos los niños. ¿Cómo estás vos? Bien. Bien, bueno. A ver, voy por acá. Este me parece que me encontré justo con el túnel de todos los chicos. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, ¿vos? ¿Cómo estás festejando las Pascuas? Bien, súper. ¿Súper? ¿Con quiénes estás? Con mi mamá, que está allá. Que está allá, que está allá. Bueno, y vos aquí saltando. Bien. ¿Fuiste a la posta de maquillaje? No, todavía no. ¿Juego de Pascua ya pediste? No. ¿No? Tampoco recién llegué. ¿Recién llegaste? ¿Tu nombre? Priscila. Priscila. Pase Priscila. Bueno, aquí este es el desfile. Hola, ¿cómo andás? Bien. Bien, contame. ¿Cómo están tus Pascuas? Bien. Bien. ¿Qué vas a hacer hoy? Voy a saltar. Vas a saltar. Muy bien. Bueno, está ella saltando. Están todos saltando aquí en la ciudad, en el parque de la ciudad, que tiene dos ingresos, Nacho. Viste que aquí tienes la posibilidad de entrar por la calle de la Cruz, que es uno de los ingresos, que ahí caes directamente a la parte de las fuentes. Y también, en otro de los ingresos, ¿no? Sobre la calle Francisco Fernández de la Cruz, ya te había dicho, ¿no? Sí. En Villa Soldati. Bueno, este es otro de los espacios. ¿Sigo recorriendo, te parece? Dale, recordemos, Lina, que hasta las 7 de la tarde, ahí lo estamos viendo, pero, y promete ahora, Lucas nos va a contar, pero tengo entendido que hasta las 7 de la tarde vamos a tener temperaturas agradables y el sol va a estar ahí arriba. No sé si hasta las 7, pero va a estar bien, ¿no? Ahí, Lucas, hay algún pequeño adelanto. Tenemos, sí, 30 grados de máxima a partir de la 1 de la tarde, vamos a estar con más de 29 y a las 7 de la tarde todavía 29. Lina, escúchame, ahí, ¿hay algún puestito para comprarse un panchito, algo, o hay que ir de picnic? Digo, para que la gente que nos está mirando y que se está enterando que hay actividad en el parque de la ciudad, ya pueda saber que tiene que irse con una heladerita, con un par de gaseosas, o una agüita, o unos sanguchitos. Mira, tenés las dos opciones, el caballero y la familia que viene y trae su mate, puede traer su sanduchito, disfrutan también, pero si no, tenés la posta gastronómica, que está ubicada en este lugar, que bueno, tienes por supuesto hamburguesitas, ve a ver qué hay. Tiene hamburguesitas, que este es un lugar conocido. Sí, bueno, papitas, papas, ¿panchos tienen? Buen día, ¿cómo andás? ¿Panchos hay? No, en el otro local. Bien, aquí solo papas, claro, sí, aquí es doctor papa, ¿por qué estoy pidiendo pancho acá, chicos? Pero bueno, esta parte tenés este sector. Sí, Pau. Y puede ser que también, o sea, está esta sede en Villa Solati, pero también hay otra en Plaza Sever, ¿no? En Palermo, como que está bueno que, digamos, para la gente de toda la ciudad tiene distintas zonas para ir a disfrutar lo mismo. Exactamente, los dos tienen el mismo horario de 11 a 19 en la zona de Palermo, Plaza Sever, que es donde festejamos en su momento el Mundial. ¿Se acuerdan que era en donde van los partidos? Bueno, ahora es Parque de la Pascua. Esta posta de juegos es la que está habitual acá, pero fíjate lo que instalaron allá. Esto es el laberinto, eso que ves al fondo, que también está en los otros parques, como lo mencionabas vos, Pau. Están, bueno, los inflables y el laberinto, que este laberinto, según lo que nos dijeron, es que los chicos y las chicas buscan al conejo, ¿no? Es la búsqueda del conejo. Así que ahí nos estamos acercando. A ver. Sí. Es otra de las opciones, ¿eh? Ahí no vamos a acercar. Está bueno que no está colapsado. Te digo Nacho que tú hablabas de la temperatura. No, como que hay una linda cantidad de gente. ¿Cómo andamos los mosquitos, Lina, ahí? Sí, y eso te iba a decir. Dos cosas claves, esto. Uno, esto. El off, porque hay, por supuesto, algunos mosquitos y también repelente protector solar, porque les digo que hace bastante calor. Digo, como esto que hablaban de la temperatura más temprano. Ay, se enojaron. Se enojaron acá. Se enojó. ¿Puedo pasar? Buen día. Vamos a buscar. Vení, vamos. Vamos, vamos a buscar el conejo. Vamos. No quiere. Vamos, vení. ¿Por qué no quieres? ¿Cómo andás? Buen día. No quiere, no quiere. Ay, le da miedo. Vamos. ¿Cómo que te da miedo? Dice que le da miedo. Bueno, aquí es la madriguera. Fíjense. Entrás acá. Yo estoy viviendo la experiencia. Vengan, vamos conmigo. ¿Quieren ir conmigo? ¿Quieren ir conmigo? Vamos. Vamos a hacer. Entonces, voy a correr, ¿eh? Corriendo. A la una, a las dos y a las tres. Dale. Bien. Muy bien. Bueno, paso dos. Estamos supuestamente buscando el conejo. Aquí no sé qué hacer. ¿Qué hago acá? Salto. No sé. ¿Qué hacemos acá? ¿Cómo estás? Buen día. Y un zigzag. Claro. Ah, un zigzag. No sé, estamos inventando. Dale. Bien, Lina. Bien. Posta dos. A ver, perdí al colo. Bien. ¿Vamos a agarrar las pelotitas? Las pelotas, sí. Vamos a agarrar las pelotas. A ver, vengan por acá. Vamos para dentro de los tubos. Sí. A ver, espera. Espérenme, chicos. Vamos todos. Cuando yo... A la cuenta de tres. ¿Puede ser? Dale. Va. Cantador. Una. Agarran pelotitas. A las dos. Y a las tres. Bien, Lina. Bien. Excelente. ¿Le gustó? No. Perdón. Ah, los azules también. Bueno, aquí... Hola, ¿cómo andás? Bien. Bien, muy bien. ¿Cómo estás pasando la Pascua? Bien. Bien, chicos, aquí hay una guerra de pelotas, se les aviso. Vamos por allá. ¿Seguimos? Dale. Bueno, vamos, seguimos. ¿Quién viene por acá? ¿Quién viene conmigo, chicos? Ay, este me encanta. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Todo bien? Canal de la ciudad en vivo. ¿Qué tenemos que hacer acá? Acá tenemos una pila increíble que tienen... Todos los amiguitos primero tienen que sentarse acá en la sombra. ¿Todos los niños en la sombra? Antes de que cuente tres. Me siento, me siento, me siento. ¿Esta estación qué es? Esta es la estación sensorial, ¿sí? Se meten a la pila y tienen un montón de sensaciones. Atención, ¿eh? A ver, vamos a ver. Vamos a ver cómo. Aquí me encanta. Ahí va, Lina. Vamos, Lina. A ver, cuidado que... ¿Para quién quiere venir conmigo? Yo sola. Yo sola. Bien, Lina. Cuidado. Voy, ¿eh? Cuidado, chicos. Pará, cuidado. ¿Se va a dejar caer? Sí. Voy, ¿eh? Uno. Cuidado con las parejas. Cuidado con las parejas. ¿Me tenés acá? Un momento, un momento. Esperá, voy yo, voy yo. ¿Me tenés acá? Losrinas. Y a la... ¡Ah! Ahí estaba, Lina. Dándolo todo. Tengo todo, Lina. Alguien que la levanten todo. Ay, señores. Quedó ahí, bala. Tengo la mano, dale. Ah. Gracias. ¡Vamos, Lina! ¡La rescataron! ¡Chicos! Perdí todo acá, perdí la dignidad, perdí todo. Lina, antes que nada, fíjate si seguiste viendo el celular en el bolsillo de atrás. Lo tengo, lo tengo. Ok, listo, ya está. Nada, tengo todo. Listo, listo, listo. Ya estamos, bueno. Lina, hermoso viaje laberíntico. Entonces, hasta las 19 horas, aquí, donde estás vos, que es en Villa Soldati, pero también, como dijo Paula, en, ¿cómo es Plaza? Seber. Plaza Seber. En Palermo. En Palermo. Y después te he entendido que hay otros tres puntos de parques en donde se va a estar celebrando la Pascua. Se fijan en la página del gobierno de la ciudad y allí van a encontrar todo. Lina, gran fin de semana y felices Pascua. Muchas gracias.